Fracturas han sido impactadas, según testimonios de ellos mismos, por bombas lacrimógenas u objetos contundentes. 57 de ellos son por trauma. 2 por quemadura, que acaban de llegar 2 pacientes afectados con quemaduras y ya los estamos evaluando. 11 por asfixia y 1 por hipotensión. En total son 71 pacientes atendidos hasta las 4 y 10 de la tarde. Esto es un número bastante elevado, dado la cantidad de pacientes que hemos visto en días anteriores. Creo que hoy tenemos un número muy alto de pacientes. Saluchacá está trabajando al 100% de su capacidad. En las próximas horas probablemente voy a hacer un llamado de ayuda para que quienes puedan nos ayuden con algunos insumos médicos. Tenemos excelente equipo humano, tenemos excelente infraestructura. Hay problemas de insumos en el país. Hemos atendido a mucha gente y probablemente en las próximas horas haremos un llamado. Pero por ahora tenemos todo lo necesario para atender a quienes aquí llegan. Hasta ahora todos, quiero aclarar, me preguntaban hace un rato, no hemos recibido ningún herido de bala. Y todos los que hemos recibido aquí han estado fuera de peligro. Algunos con golpes fuertes, pero todos fuera de peligro. Ninguno en peligro su vida. Hasta esta hora, 4 y 10 de la tarde. Repito, un balance preliminar. Más adelante vamos a dar la información. Repito la información. El resumen es 71 pacientes atendidos, 57 por traumatismos diversos, golpes, impacto por objeto contundente, etc. 2 por quemaduras, 11 por asfixia y 1 por hipotensión. Con 71 personas en total, 4 y 10 de la tarde. Muchas gracias. Ustedes se habían denunciado heridas por impactos de metra. En esta oportunidad se han registrado algunos heridos por estas circunstancias. Sí, bueno, fíjate. Tuvimos ayer una señora que tuvo un impacto de metra en la boca y perdió parte de su prótesis dental. Sin embargo, al día de hoy no hemos recibido aquí en esta sede de emergencia ni heridos de bala, ni tampoco heridos de metra, ni tampoco heridos de perdigones. Ninguna de esas tres. Ahora, varios de los que han sido atendidos aquí han referido a haber sido impactados directamente por bombas lacrimógenas. Varios en la zona de los pies, tobillos, piernas y otros. Hay dos, por lo menos, que yo pude ver y conversar con ellos con impacto de lacrimógenas en el pecho. Y hay uno que recibió un impacto en la cabeza. Tenía un casco, por ahí está el casco y el casco quedó bastante, se rompió y él está siendo suturado. Pero está fuera de peligro. ¿Perdigones, alcalde? No, no tenemos, al día de hoy, al día de hoy, al día de hoy no tenemos heridos por perdigones. Yo pensaba aquí y me comentó que había sido impactado por un perdigón y me mostró las fotos. Ajá, perdón, ¿quién? El genio aria. Ajá, bueno, pues... ¿Pero que había sido impactado por el perdigón? Bien, bueno, me reportan aquí un paciente que dijo haber sido impactado por perdigón. ¿Tenemos ese reporte? No tenemos, en el reporte que tengo aquí, no tenemos impactados por perdigones. Sin embargo, recordemos, son casos complejos. A veces son pacientes que vienen con varios golpes, a veces no saben ni siquiera explicar bien lo que ocurrió. Sea porque no saben lo que pasó, sea porque lo olvidaron, sea porque perdieron el conocimiento. Y a veces las personas que los traen son quienes nos relatan. De manera que, bueno, al día de hoy no tengo aquí el reporte de ningún impactado por perdigón. No descarto, sin embargo, que pueda haber alguno. Repito, no es fácil en algunos casos determinar la causa del traumatismo o del golpe. Pero al día de hoy no hay impacto de bala y no hay tampoco nadie en peligro, ninguno de los que ha venido acá está en peligro su vida. Tuvimos un caso, sí, hace dos días. En la manifestación de hace dos días tuvimos a un joven con un golpe muy fuerte que nos preocupó a todos y fue referido a una clínica privada. Y ese joven, el último reporte que tenemos es que está en terapia intensiva, pero estable. Está en situación estable, en terapia intensiva. Ese es el reporte de esta hora. Más adelante, al final del día, vamos a dar otro balance de las personas atendidas en Saluchacao. Agradezco a todo el equipo por el trabajo que han hecho.